El tiempo que paso contigo es lo más bonito Jugando al amor con caricias Nuestras caras llenas de sonrisas Voy guardando los momentos especiales de cada día Lo malo de todo, lo bueno es que no eres mía No sé si solo soy tu amigo O si buscas algo más conmigo Responde si me quieres o me amas Si soy todo no soy nada Porque yo si te amo Y de ti estoy enamorado Es terrible no poder robarte un beso Y callarme un te extraño es un infierno Y estoy cansado Y no pienso seguir esperando Me confunde si no sé ya ni que somos Dime pronto antes de que me vuelva loco Ya dime que somos Si juegas conmigo Prefiero estar solo Porque yo si te amo Y de ti yo estoy enamorado Es terrible no poder robarte un beso Y callarme un te extraño es un infierno Y de ti yo estoy cansado Y no quiero seguir esperando Me confunde si no sé ya ni que somos Dime pronto antes de que me vuelva loco Ya dime que somos Si juegas conmigo Prefiero estar solo Y de ti yo estoy enamorado Y de ti yo estoy enamorado Y de ti yo estoy enamorado Gracias.